Bueno, en este vídeo un poco más breve de lo normal, me gustaría hablar acerca del caso Iles Moriba. No he comentado nada acerca del jugador desde que se marchó del FC Barcelona. Vimos que Laporta, bien hecho a mi parecer, fue muy claro, es decir, fue muy directo y muy tajante. Y es como debe ser un presidente del club que quiere defender el club por encima de cualquier jugador. Que es o compromiso 100% Barça o estás fuera. Y en este caso Iles tenía más compromisos personales y más intereses personales que los intereses colectivos del club. Y pues se ve que sus representantes, o él mismo, no lo sé, porque aquí muchas veces hay mucha gente detrás, que distorsiona la información. Y se vio que estaba mal representado, estaba mal dirigido. Y por tanto no entendía que en una situación como la que se encontró el FC Barcelona no podía exigir las condiciones que él quería. Y más hablando de ser, o comentando de un jugador que prácticamente acaba de debutar con el primer equipo. Había demostrado que era un buen jugador, pero todavía no había demostrado nada. Por tanto, a partir de ahí se fue enfriando la relación con el club y supimos que se marchó al A-Ship. Y por tanto dejó de ser un jugador del club. Ahora bien, si vemos su situación en el club, nos damos cuenta de que su decisión no fue la más adecuada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos encontramos ya en octubre prácticamente y el jugador no ha disputado ni un minuto. Es decir, no ha debutado en el club. Y parece ser que el entrenador del club alemán prefiere poner delante a jugadores como Tyler Adams, como Kamp, Haidara, Laimer o Nkunku. Es decir, un gran número de jugadores que se encuentran en esa parte todocampista del club. Un club que sobre todo premia a los jugadores rápidos de campo a campo, no parar, trabajo continuo y por tanto Elas era un buen perfil para el club. Pero no. Es decir, no se encuentra en una situación cómoda el jugador. El valor de mercado sigue siendo el mismo. Es decir, estamos hablando de un jugador que tiene un valor de mercado aproximado entre 20 y 30 millones de euros. Es decir, no se vendió por la cantidad que se debería haber vendido, pero recordemos que si no se iba gratis. Entonces la operación por la puerta fue bien. Ahora bien, hablamos de un jugador que regatea muy bien, bloquea muy bien el balón. Es decir, es difícil quitarle la pelota. Juega bien de asociación, sobre todo en corto y en largo. Es decir, pases de combinación con el equipo. Pero también si tiene que cambiar el ritmo del juego o ofrecer un pase al espacio de larga distancia, también te lo puede aportar. En cuanto a la recuperación de balón, flojea un poco más. Es decir, es muy buena la faceta ofensiva. Debe mejorar en la defensiva, pero su físico le premia y por tanto es algo que con el tiempo y la madurez futbolista yo creo que lo puede mejorar. Y convertirse en un todocampista muy interesante. Lo único que debe mejorar es sobre todo la concentración y estar en los 90 minutos en el terreno del juego. El factor psicológico es un aspecto que también le juega malas pasadas al jugador y cuando ve que no hay control, cuando ve que no le salen las cosas, parece que sea un jugador que va menos. Y que tiende en esas situaciones a hacer faltas peligrosas, faltas bastante inocentes que le conllevan amarillas y sanciones que se podría evitar con experiencia. Sobre todo destacar también el tiro o la potencia de tiro también, tanto de media estancia como de larga distancia, que aún puede mejorar. Pero estás hablando de un jugador que te puede ofrecer tanto combinación en corto como posibilidades de adelantarte en el marcador desde largo. Y por tanto ahí hablamos de un jugador completo, sobre todo que brilla en el físico. Más que nada porque si hablamos de un jugador que tiene 18 años, el año que viene hace 19, estamos hablando de un jugador bastante corpulento. Hablamos de un 83, buena envergadura para el centro del campo y sobre todo que para esa edad el nivel de masa muscular es muy interesante. Si buscamos algo similar o que podría ofrecer, es un perfil muy semejante, porque me gusta mucho ese perfil, me gustaba mucho en el Barça. Un perfil Keita, quizá un poco más depurado técnicamente y en cuanto al juego de asociación. Pero esa capacidad ofensiva, esa llegada, ese plus de físico mezclado con motivación es lo que puede ofrecer el Aish al equipo donde esté. Ahora bien, visto el potencial del jugador, que todavía no ha demostrado nada, lo vuelvo a decir. Todo esto hablando, estamos hablando de qué ofreció en el Barça. Porque en el Leyship, en Alemania, todavía no ha podido ofrecer nada. Y por eso, hablando hasta aquí del rendimiento, de las capacidades del jugador, me gustaría hablar acerca de las decisiones que toman los jugadores hoy en día. Y cuanto más joven es, parece que más rápido han de decidir que deben ser ya estrellas mundiales. Y por eso, estamos en frente a situaciones complicadas. A ver, Eli, si se hubiera quedado en el Barça, se le hubiera hecho una ficha del primer equipo y hubiera disputado minutos. Los minutos, posiblemente los minutos que está disputando Nico o incluso Gabi, los hubiera disputado Elias. Por tanto, dentro de lo que es perder un futbolista. Si el futbolista no estaba comprometido en el Barça, veo bien que se haya ido a otro equipo. Esperemos que pueda revertir esa situación. Estoy contento por Nico y Gabi, por el rumbo que están teniendo en el Barça. Pero al final, la reflexión que hay que hacer aquí es que cualquier jugador debe estar en el contexto donde está cómodo, donde es feliz y poco a poco progresar hasta convertirse en un gran jugador. Las carreras de los 18 años estrella hasta los 36 se cuentan con los dedos de una mano. Y por tanto, si no se es precavido, se pueden cometer errores. Esperemos que el de Elias no sea uno de ellos y pueda ser un gran jugador como ha demostrado que puede serlo. A partir de ahí, y a modo de advertencia, tanto en jugadores como Ansu Fati, Nico, Gabi, etc. No queda más que tranquilidad, precaución, calma y que todo llega. Y al final, con esas bases, se van a convertir en jugadores importantes para el Barça. Y a partir de ahí, ya el tiempo dirá. ¿Qué opináis de Elias? ¿Qué opináis sobre la decisión que tomó en su momento? ¿Y cuál creéis que será su futuro? Así que, ¿estáis de acuerdo conmigo en el sentido de que, como joven futbolista, hay que esperar las verdades oportunidades? ¿O la decisión de Elias es la adecuada? Y a la primera de turno, en el momento que llegas a ser más o menos profesional, hay que irse al equipo donde te pagan más, te ofrecen más. Y jugar ahí. No sé. Espero vuestros comentarios, espero leeros. Y yo sin más me despido, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!